Tenemos más gente disfrazada porque la noche fue larga y hubo tiempo para repasar el encuentro con muchísima gente que disfrutó de la vigésimo primera edición de la fiesta de disfraces. Así estamos viviendo la noche de la fiesta, de a poco se va llenando el predio, 50.000 personas se esperan para hoy y tenemos acá unas luciérnagas sentadas que vimos en la oscuridad. ¿De dónde son? De Burlingon, Buenos Aires. ¿De Burlingon? Bueno, ¿primera vez que vienen? Sí, primera vez. ¿Qué esperan para esta noche? Rompernos la cabeza. Somos todos juguetes y estamos todas juntas. Perfecto de juguetes. Esta es nuestra caja de juguetes. No nos podemos perder. ¿Son de acá? No, somos de Buenos Aires. ¿De qué lugar? De Guernica. Y San Vicente. ¿Y San Vicente? ¿Cómo se enteraron de la fiesta? Es histórica. Obvio, todo el mundo sabe de la fiesta en Paraná. ¡Ahí viene Andy! ¿Y por qué son italianos? ¡Viva Roma! ¿Hay en Italia una fiesta así parecida a esta? No, no, no hay. No hay. Hay fiesta, disfraza, pero no, es decir, no así, casi no. Cualquier cosa que me pierdo, alguien me va a encontrar. Con el color Fluor. ¿Y los disfraces a qué se deben? No sé, salió de la nada, dijimos vamos a hacer algo diferente y nos disfrazamos de esto, ya fue. ¿Cuánto les llevó a hacerlo? Mirá, estuvimos entre dos semanas con ayuda de dos amigos que nos ayudaron y le metimos toda la garra, así que bueno, también una chica también nos ayudó con el make-up, así que no, bárbaro. Pasa su mano por todo el cuerpo. ¡Hola! Felices de estar acá. ¿Son de Paraná todas? Todas. Todas. ¿Cómo surgió este disfraz? Una amiga nos convocó. ¿Una montaña rusa? ¿Caminan? Ven ahí. La bota es rusa de la imaginación. ¿Qué son? ¿Todas amigas? Todas amigas. Próximadamente 60.000 personas estamos vendiendo acá, 60.000 personas. Esto es lo mejor que puede haber, o sea, no hay otra juego igual. Y vaya a mí.